Se dio la pelea ¿Y qué tal cuadradita? Mira Un chachallado ya lo mire ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo estudio? Ahí está Ahora dale carajo Dale carajo Solamente la valiente quedará de pie ¡Claro! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Tira miércoles! ¡Vamos Bolivia! Bolivia Perú Chachallado Dale, dale El diente ha volado pero sigue la pelea ¡Sí! La pelea no se detiene ¡Claro! ¡Esto está que quema! ¡Vamos ahí Perú-Bolivia! ¡Cómo se van a... El abrazo, el abrazo El abrazo papá, el abrazo ¡Buen abrazo carajo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Así deben pelear los varones Alberto! ¡Claro! ¡Así tienen que darse los varones! Ahora los varones no sé qué están haciendo Yo no sé, están haciendo las mujeres Te creo un...